Tengo un chismecito. Bueno, estoy toda revolcada porque estoy pintando y estoy haciendo un par de cosas. Y tengo que ir a trabajar y volver otra vez. Pero mira, aparentemente, supuestamente, yo estoy diciendo lo que están comentando. Y alguien que estuvo ahí en el revolú de Yailin y entonces la muchacha, creo que ya está hablando, y la muchacha Fogón, ella dijo que Yailin le tiró a ella. Ellas estaban discutiendo, pero Yailin la agarró por el pelo y creo que Fogón no quería hacerle daño a la barriga. Así que solamente le agarró las manos a Yailin y ahí le brincaron las otras encima. Por lo que tengo entendido. Como digo, esto son cosas que, pues, yo veo y averiguo. Y casi siempre, pues, me gusta ir a la ruta del problema, que fue Fogón. Entonces, aparentemente, pues, Fogón habló. Está hablando. Estaba en el hospital. Y no le dieron tiempo a ella. Ella le dijo, aparentemente, pero peleen una a una. Aparentemente, pues, le tiraron todas. Mira, yo sé que a veces el artista, pero es como yo digo, uno tiene que estar, la persona tiene que estar preparado para ser artista. O sea, mucha gente en el faranduleo van a hablar, hay gente que van a decir la verdad, otros van a decir mentiras. Hay gente que inventa cosas. Hasta, yo he visto hasta Photoshop. Que la gente, que yo, son bien creativos, la gente es bien creativa. Pero uno no, imagínate, a mí me han puesto, hay una loca ahí diciendo, yo no sé qué de mí. ¿Qué me importa a mí eso? Que haga lo que quiera. Al contrario, pues, la gente va a chequear mi canal. Porque ella está diciendo X cosas o lo que sea. Así que, uno no se puede, tú sabes, si Yailin quiere, yo digo, que Anuel tiene que hablar con ella. Tú sabes las cosas que han dicho de Anuel, que todo el mundo comenta de Anuel. Pero, Anuel, tú no lo ves peleando con todo el mundo. Porque es que, y Anuel mismo lo dice, a mí no me importa lo que diga nadie. Faranduleo es faranduleo. Tú sabes, esto es entretenimiento. Pero, ella, cuando ella entienda eso, ella quizás, este, va a entender lo que es fama. Cuando entienda que todo el mundo tiene un trabajo. Sí, hay gente que, que son embusteras, que, pero tú no le, pero tú no le puedes hacer caso a eso. Si tú sabes quién tú eres, y tú sabes lo que tú das, porque tú te enojas. Yo me enojaría, o sea, a mí, el que se pica es porque ají comió. Eso es como yo lo veo. Pero, como quiera, es un abuso. Hubiera, hubiera peleado una nada más. O, si ella no quería pelear, pues no hubieran peleado con ella. Hubieran dicho, mira, deja de estar hablando. Primero tú lo adviertes. Mira, deja de estar diciendo esas cosas que no son, o lo que sea. Tú sabes, advierte a la persona. Pero entonces, o sea, darle entre dos o tres y tú estás sola. Cuando tú estás sola, pues la persona a veces, todo el mundo reacciona diferente. A lo mejor ella se paniqueó porque ella estaba sola. Y también pensó en demanda. Dijo, si la toco, como está, como está en cinta. Y fíjate, Fogón fue, para que tú veas que esto es faranduleo, que ella a lo mejor no tiene nada en contra de ella. Dicen que ella trató de agarrarla en mano porque no quería, o sea, fastidiarle la barriga. Porque la viven no tiene la culpa de lo que hagan los padres. Pero mira, esto también no le queda bien a Jailene. Porque ahora, cualquier problema que pase, como madre, eso es un problema. Y en Estados Unidos, eso es negligencia porque ya ella está maltratando a esa niña desde la barriga. O sea, está, porque ella puede, le pueden dar un cantazo en esa barriga y la bebé coger un mal golpe y ella irse a parir por ella estar peleando o buscando problemas. Hubiera dejado eso para cuando ella ya haya parido, pues entonces ir donde la muchacha. Si la muchacha se hace el pelo ahí, pues, pues mira, yo la cojo, porque yo estoy segura que alguien le, yo para mí, yo siento que alguien le dijo a ella, mira, fulana está aquí. ¿Entiendes? O algo así, porque eso me está raro que ellas hayan estado las dos en el mismo lugar. Pero mi gente, ¿qué ustedes opinan? Le voy a dejar esta a ustedes. ¿Qué ustedes opinan de todo esto? Que si esto es maltrato o negligencia. De, 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 eso sí es maltrato de niños, eh, negligencia total. Este, esa, ella acababa de estar en un hospital. Pero yo digo, mira, si, si la gente, si, si lo, hay, hay gente que no están preparados para, pues, para la fama, no están preparados para eso. Mira, yo tengo un vecino que él tiene un canal, Eli, Eli, y, tú sabes, hay hasta un señor que puso un canal hablando de él, y él lo que hace es que se ríe. Yo le dije, mira, Eli, ¿tú sabes que hay un señor hablando de ti? Y viene y él me dice, ¡ay, hay un montón! Y él lo que hace es que se ríe. Si, 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 nadie conoce la verdad, nadie, ninguno de nosotros. La verdad la conocen ellos. Pero, si tú quieres que la gente sepa la verdad, pues, sal afuera y dilo. Ellos mismos han hecho que la gente mienta de ellos también. Porque ellos meten tanta mentira. Entonces, tú le estás dando a una persona una pela porque que mete mentira, pero tú estás metiéndole mentira a los fanáticos y a tu gente. Entonces, ve, ahí hay una contradicción. Yo encuentro que eso es una contradicción. Ese es mi pensamiento. Tú le estás dando a alguien porque supuestamente está metiendo mentiras de ti, pero tú le estás metiendo mentiras a los fanáticos tuyos. Entonces, pues, yo encuentro que eso es ser hipócrita. ¿Qué ustedes creen?